eh a lo veo yo si a lo ve si 290 eh no creo que sea un bot lo voy a tirar ya mismo donde esta oh lo veo lo veo lo es lo mate ni idea tu los ves yo escucho como para 230 o 240 por ahi ah esta en el drop detras del drop a ver lo mate esta aqui si pero estoy grabando que no hay mas nadie si el tipo tiene de todo cojale todo yo se no me cae mas na oiste? es que es una crossa cojala hay un chaleco level 3 hay ok de medicinas como esta Josian enterito no te cabe mas na no me cabe mas na ok vamonos es que es una crossa este es este es un assault rifle tiene silenciador yo creo verdad integrado que usa 762 si esta cho pega bien duro es bien rapida es este es una crossa es una crossa espérate espérate escondete donde esta? estoy corriendo aqui en zig zag vamos a esconder en el palo este de aca atras vamos a cobrar la vida completa no lo viste? lo viste? donde? 1.75 wow que absurdo esta picharas va a morir y te digo como esta la crossa? jaja le tire 2 bursts jajaja no dice nada que absurdo Ahora quiero más 7-6-2 ¿Tú llegaste a coger el chaleco level 3 a aquel? Si Ok Y me gusta que Que estamos bien lejos No está tan lejos Coge de boosters Que no está tan lejos Tan Lejos Enfasis en tan Creo que esta está pero no está tan lejos Oh oh lo viste lo viste No no ¿Dónde? Lo tumbé lo tumbé Uy se murió Se murió se murió Se murió se murió Le di un headshot con la ¿Tú necesitas ¿Necesitas este Scope o no? No Ok ¿Cómo es que uno cambia aquí? Espérame No El tipo tiene un 3x Me gusta el 3x más con la mutant que la 4 pero No lo voy a quitar porque estoy arrasando con este 4x Si Y tengo medicina tengo 5 first aid, 2 painkillers, 5 energy drinks si necesita Ya Ya mismo Llegamos, llegamos Lo único que me arrepiento es que tengo más que una sola granada Una Una No 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 championships aquí como plástico todavía soy cuanto tengo tengo un first aid kit está a 275 yo me voy a mover un poquito más como dirección 345 y entro por el círculo por ese lado voy a 335, 345 ahora mismo no veo a nadie hasta ahora por este lado ya sabemos que hay un equipo por allá y antes están por la carretera 260 si, si, lo vi no, no me están tirando te están tirando, verdad? no, a mi no es a tu y tu estás más al frente porque si... no es a mi si me estoy tirando se escuchaban las balas chocando el piso hermano no sé a quién le están tirando pero no era a mi si necesitas balas el tipo que estaba ahí 556 tiene un montón tiene un montón de cosas están peleando otra gente yo lo que estoy buscando es 762 ok 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 ok, pero aquí hay una paja con hallazgo o no lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo ya eso es esto disque es silenciado pero se escucha demasiado bro Racer no, osea está noqueado mira viene el pana por ahí ok ya pechada ahora se murió ok hay que tener cuidado que la gente no salga de esas casas de ahí tenemos un minuto 30 estamos súper cerca del próximo circulo yo creo que ese era lo único que teníamos a las espaldas de nosotros bueno a 10 a bien todas esas casas estaban no en el circulo si alguien le dio por quedarse ahí a medillo hay que velarlo si por esto si pero yo te digo que ahora están atrás de nosotros yo sé que yo vi gente moviéndose para los 95 y lo más probable están allá que hay como un pueblito no no lo que hay son casas y casas nada más nos vamos a tener nos vamos a encontrar gente escondido campeando y esa cabañita ahí no lo dudo por lo menos mira aquí acá hay un crate 300 por lo menos aquí donde aquí donde estamos aquí donde yo estoy este estamos medio escondidos aquí hay un un hoyito bueno estamos dentro del circulo todavía yo no veo a nadie yo no veo un movimiento a 2.35 todavía lo más probable hay alguien ahí estoy mirando a la espalda ok estoy seguro de que hay gente a 3.20 por ahí no los veo pero yo los vi moverse para allá quedan 8 personas no es que haya gente estancada ahora mismo en el en la tormenta nadie le ha dado por tirarse al drop que tiraron si si el próximo circulo es bien cerca de nosotros me están sudando muy brutal yo sin 6 personas 2 se murieron en la tormenta está completamente recargado vigente 2.80 en los palos bien arriba si está solito se va a tirar se va a tirar se va a tirar para el drop está cogiendo el drop ahora mismo me tiraron alguien alguien está tirando 2.30 2.30 2.35 por ahí no yo creo de 2.40 no se otro gang lo tiró me hizo down ten cuidado son 2 contra 3 ahora lo vi lo vi lo vi la casa 2.50 creo que nos vio la chiquita o la de 2 pisos la de 2 pisos en la ventana segundo piso lo veo yo si a él no nos ha visto yo no? nada está mirando pa'l carajo está el otro ventana no? estaba mirando pa'l carajo no hay forma de que nos vio estaba mirando pa'l carajo estaba mirando pa'l carajo no hay forma de que nos vio la chiquita el circulo cerra mas allá ahora ya van a tener que mover su edad 45 segundos 40 vamos por aca atras yo no va nadie hermano si nos movemos nos van a ver gente mas para aca atras tienen que tener cuidado con la gente de allá arriba porque hicieron el drop dos contra dos, los vi, los vi, los vi dos cuarenta dentro de los palos oh lo veo yosian no, no lo veo, los veo, los veo estan allá arriba, detras de esa piedra yosian vamonos para adentro del circulo, vamonos son esos dos nada mas ten cuidado yos, son esos dos nada mas mhm, pero me vio detras de la piedra vente para aca me vio, me vio, le tuve que tirar lo se, lo se estan detras de la piedra ahora mismo ah eto da un te tra de este palo yosian es o e, es o e es o e Ha ha! He he! Ufff! Ufff!